Hoy día vinimos acá a presentar más detalles de nuestro plan Chileapoya, vinimos acá a anunciar y ratificar nuestro compromiso de que el plan de desarrollo de zonas extremas con la tremenda inversión pública, que eso significa, ya no va a ser una política excepcional, sino una política permanente, permanente para las zonas extremas de nuestro país. También hemos entregado cerca de 200 subsidios a MIPIMES para la reactivación de las actividades hoteleras, gastronómicas y turísticas, y en esta gira hemos podido también revalorizar la importancia del equilibrio, del diálogo entre desarrollo, comunidad y medio ambiente. No nos podemos olvidar, y eso es para todo Chile, que el desarrollo no puede ser a costa de las comunidades, el desarrollo y la economía no puede ser a costa del medio ambiente que somos todos nosotros. Por eso, el fortalecer la fiscalización a industrias que han sido tradicionalmente contaminantes también es parte de las prioridades de nuestro gobierno, buscar ese equilibrio entre aquellas industrias que otorgan trabajo, pero que muchas veces no lo han hecho bien. Y la industria de la salmonicultura en Chile tiene hartos pecados que contar. Creo que es importante que conversemos para que la fiscalización sea adecuada, para que, como dije antes, no estén en las zonas, en las áreas protegidas, y para que el trabajo sea un trabajo siempre digno y que sea complementario con el cuidado del medio ambiente. Ese es el objetivo que tenemos como gobierno, eso es lo que vamos a impulsar. ¿Pero por qué escasez? Es lo que se comenta sobre una posible escasez de este combustible, y a la misma vez... ¿Perdón, escasez en natales? No, no solamente en natales, sino que a nivel nacional. ¿Escasez a nivel nacional de combustible? No, lo que hay es una advertencia de la Empresa Nacional del Petróleo respecto de escasez en una zona determinada por la paralización de funcionarios en una planta específica, pero no estamos hablando de escasez a nivel nacional. Y en eso el gobierno está trabajando intensamente en diálogo con las y los trabajadores para poder resolver este conflicto al interior de la empresa. Pero no estamos hablando de una situación de escasez de combustibles a nivel nacional. Estamos trabajando primero en el camino que es el espíritu de nuestro gobierno, que es justamente el diálogo. Esperamos no tener que llegar a esas instancias, pero por cierto, el Estado, como Estado, tenemos el deber de garantizar el abastecimiento de, en este caso, combustible a todas las zonas del país. Yo espero que mediante el diálogo lleguemos a acuerdos, si no, el gobierno tiene que, por supuesto, proceder como corresponde. La inflación es preocupante. Es un fenómeno, a diferencia de, en otras ocasiones, un fenómeno a nivel mundial, que está muy relacionado tanto con la pandemia, en primer lugar, que afectó las cadenas de abastecimiento, como también con la guerra nucleánea, que ha implicado un alza muy grande en dos ítems que son fundamentales. Para que la gente sepa, esto es importante explicarlo. Los combustibles y, por otro lado, los fertilizantes, los fertilizantes que son fundamentales para la agricultura y, por lo tanto, se impacta en la cadena de producción de alimentos. Esto es algo que están viviendo en Francia, en Arabia Saudita, en Argentina, en Estados Unidos y también lo estamos viviendo en Chile. Ahora, también tenemos causas internas. Tuvimos una expansión del consumo muy grande durante el año pasado. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de estabilizar la economía en ese sentido y eso se hace fortaleciendo el empleo, que es justamente el centro de nuestro plan Chile Apoya. Ahora, no nos basta con eso. Tenemos que mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos y a la canasta básica de las familias que más lo necesitan. Para eso hemos llegado a acuerdos importantes, como, por ejemplo, el alza del salario mínimo más grande en los últimos 25 años y que hace seis años no había acuerdo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a pasar un sueldo mínimo de 400 mil pesos en dos tandas que terminan en agosto de este año y nuestro objetivo como Gobierno es llegar a 500 mil pesos al fin de nuestro periodo. Además, llegamos a un acuerdo inmediatamente, y esto el ministro Nicolás Grau fue importante en aquello, con las pymes, para que las pymes no se vayan a quedar atrás en esto y un subsidio de 22 mil pesos por trabajador y 32 mil pesos en caso de que la inflación sea más alta de lo esperado. Además, hicimos un reajuste, y esto es importante explicarlo bien, un reajuste a la asignación familiar, por carga familiar, más alto del último periodo. Ese reajuste por carga fue de cerca del 20%? ¿Cuarenta por ciento? Cuarenta por ciento. Del cuarenta por ciento. Para que se hagan una idea, en los últimos años el reajuste fue del orden de 500 pesos anuales, nosotros lo reajustamos, la asignación familiar, en 6 mil pesos familiares. No es un bono, es un reajuste. Lo mismo con la beca BAES, para los estudiantes, la beca de alimentación estudiantil. No se reajustaba desde el año 2012. Desde el año 2012 no había un reajuste de la beca de alimentación estudiantil. Y hoy día hicimos un reajuste de una sola tirada del 15%. Entonces, esto es importante que como gobierno lo comuniquemos bien. Estamos entregando herramientas para combatir la inflación justamente a quienes más lo necesitan. Estamos a la vez fortaleciendo el empleo y haciéndolo con políticas responsables en el largo plazo.